¡Ahí la destina! ¡Aston Cole! ¡Lo tiene listo para Muralla! ¡Y se lo está aplicando! ¡El campeón de juego! ¡Lo se le pisa! ¡Y se le pide a una patada de campeonatos! ¡Oh! ¡Pero malice! ¡Milano Sanchez y Plache! ¡Wow! Y en esa tendración de fuerte, Plache se ha lastimado y le vino a dar con tantas ganas a Jericho que obviamente se lastimó uno de sus rodillas. ¡En el mejor caso se le quita los manos! ¡No! ¡Esto es maliente! ¡No se ha encontrado! ¡Aún se ha perdido el parque de su piel y otros jugantes! ¡No se sigue saliendo! ¡Sobviamente está lastimado! ¡Quieres cascar sobre la mesa de transmisión a Jericho! ¡Pero miren cómo se puede preparar! ¡No se ha activado! ¡Delibio amigos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Mosca! ¡Cuidado! ¡No se puede vetado! ¡Esse o ese! ¡Van a Castillo ahora a Jericho! ¡No, no, no...! ¡Jericho! ¡Va a tratar de aplicar la muralla sobre la mesa! ¡Y lo hizo! ¡Miren cómo tiene asinado las piernas! ¡Casi! ¡No fue iniciado ya! lo hizo mientras tanto no está listo para el corazón escutivo y banco blanco será posible, será posible, parlo el árbitro está afuera el árbitro se le ocupa la base de los toques ya está pasando ya la mesa ya tenía vencido a Stone Cold ¡No lo puedo creer! ¡Qué va a ser! ¡Qué oportunidad! ¡Qué felicidad! ¡Oh no! ¡Tacando un punta que dispara a Hichador a Stone Cold! ¡Oh no! ¡Ahora el cielo le va a 1, 2, 3! ¡Se acabe el árbitro, lo hizo Jericho! ¡Jericho está con un buen corteo! Jericho está encruentando a Stone Cold ¡Mira Jericho dominando a Stone Cold! ¡A Stone Cold con la serpiente, el rebota y... ¡Muito afecta a Jericho! ¡Se ha hecho el comienzo del fin! Jericho con el salto, se va para la mano y viene con las rodillas en el árbitro ¡Lo madrugó! ¡Lo madrugó! Dele lleno en teleclama y le aplica su un también falla la paralizadora, los fondan a Stone Cold que ha sido el momento por abajo ¡Lo tiene Jericho! ¡Ahora sigue el salto del peligro! ¡El serpiente! ¡Lo tiene la Stone Cold! ¡Repeza con el mazo, Triple H en peligro! ¡Jericho! ¡Uy! ¡Se aparta Jericho y le dio! ¡Y lo vivía aquí a Stone Cold por amor! ¡Lo derriba a Triple H! ¡Lo hace de más! ¡Lo está sacando el olvido ahora! ¡Y lo aprovecha Jericho! ¡El enganche se produce uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Nueve! ¡Los! ¡Nueve! 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 ¡Y lo perdieron! ¡Triple H! ¡Garrándose sus piernas! ¡Y lo perdieron los últimos dos parejas! ¡Y es que decía que no cometía errores! ¡Cometió uno! ¡Riple H se cometió un gol! Y ahora sí se quedó sin títulos Triple H ¡Suscríbete al canal!